¿No se puede cambiar la skin desde el juego? ¿Alguien sabe si se puede...? No me sé mi propia puta cuenta. ¡Qué puta vergüenza! Amigos, no me sé mi propia pinche cuenta. No me sé mi propia pinche cuenta, amigos. No me sé mi propia... No me sé mi propia contraseña, mamón. No, mamón. No me sé mi puta... Propia contraseña. Amigos, aguántenme, aguántenme. Que no me sé mi propia pinche contraseña. No mames. Esta niña es mi cuenta. ¿Es esta? Creo que es esta. Creo que es esta. A ver. ¿Pero cuál es...? ¡Ay, güey! Amigos, no me sé mi propia cuenta. No, se me va a hacer tarde. Se me va a hacer tarde a mi propio pinche funeral. Sí, es que yo ya estoy viejito, amigos. Yo ya estoy viejito. Es lo malo que yo ya estoy viejito. A ver. No, no está empezando la música triste. ¡No, no! ¡Ah! Amigos, no me sé mi... No mames. ¿Cuál es mi cuenta, cabrón? Me está pidiendo un código de seguridad. Ya está. Listo. Ahora sí, amigos. Ahora sí me voy a poner... Mi traje. ¿Esa no es mi cuenta? Amigos, ¿cuál es mi cuenta? ¿Cuál es mi cuenta? Amigos, ¿cuál es mi cuenta? No mames. No sé mi propia... A ver. Quackety. ¿Qué es esto? Amigos, no me sé mi... No me sé mi propia cuenta. No mames. No seas mamo. No me sé mi cuenta, amigos. Ahora cómo... Amigos, no sé cómo entrar al pinche Minecraft. Amigos, no sé cómo entrar al pinche Minecraft. Ya no sé cómo entrar... No mames. Amigos, ya no sé entrar al... No mames. ¡Qué virga! No mames. No la chingues. ¡No! ¡No mames! ¡A ver! ¡Alguien cae esa música! ¡No! ¿Cómo vergas voy a entrar ahora? ¿Cómo vergas voy a entrar ahora? Amigos, mi cuenta se llama... Mi cuenta se llama... Odio las hamburguesas. Mi cuenta literalmente se llama... Y no la encuentro. No sé qué correo utilicé. No. Es imposible, ¿eh? Esto es imposible. Ya va a terminar el funeral. No me digas eso, cabrón. No me digas eso. No importa. Ok. No hay traje. No hay traje, amigos. No hay traje. No hay traje. Ni modo. No alcancé traje, mano. No alcancé a comprar mi traje. No.